9 y 30 de la noche en presencia de nuestro delegado de La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo 10-06 para hoy 22 de julio del 2022 y el número ganador para Culona Noche es 4, 6, 2, 6, 46, 26 le preguntamos al delegado si el número es correcto es correcto 46, 26 efectivamente el número ganador es el 46, 26 no olvides jugar tu raspailista en cualquiera de los puntos La Perla lo tiene todo, feliz noche